¡Hola! ¿Qué tal amigos mexicanos por España? Soy Suseli Díaz, la teacher, con el gusto de saludarlos como cada semana para invitarlos a que viajemos juntos a los sitios con más magia de nuestro México lindo y querido. Es momento de dejar volar la imaginación, salir, explorar, divertirte, atreverte y respirar aire fresco. Si te es posible, cierra los ojos. Ponte cómodo, cómoda, relájate, respira y comienza a sentir el calorcito en tu piel. La brisa fresca de mar mueve tu cabello y viene a ti con un aroma a coco. Deja tus pies descalzos para sumergirlos en esta fina arena blanca. Observa la apacible y cristalina agua color turquesa y esmeralda. ¿Ya lo estás viendo? Hoy disfrutaremos los pueblos mágicos de Quintana Roo. ¿Me acompañas? El Caribe mexicano es un sueño para los amantes del gran turismo y nosotros, siendo viajantes expertos, lo vamos a aprovechar al máximo. Quintana Roo se ubica en la península de Yucatán. Es el último pedacito de territorio nacional que cuenta con 900 kilómetros de litoral. Y todo, todo es para nosotros solitos. Primero, vamos a Isla Mujeres. Este sitio es perfecto para practicar buceo o snorkel, ya que está rodeada de hermosos arrecifes. Claro que puedes tomar fotos submarinas, pero nada de llevarse recuerditos, ¿ok? Está absolutamente prohibido alterar el ecosistema, por favor. Creo que si algo nos debe dejar la situación actual es el tener respeto por el planeta, ¿cierto? Seamos observadores silenciosos de esta maravilla de la naturaleza. Tantos colores, bancos de peces a nuestro alrededor, tortugas. Y si tenemos suerte, quizá algún delfín decida hacernos el honor de acompañarnos. El color del agua es impresionante, ¿verdad? Esto parece un cuadro de Van Gogh en movimiento. Además, siente las corrientes en diferentes temperaturas que pasan por nuestro alrededor. ¡Qué suerte tenemos de haber nacido en este país, caray! Claro que después de nadar, da mucha hambre. ¿Qué tal si vamos a alguno de los múltiples restaurantes a la orilla de la playa? Obvio, con vista al mar gratis. Ven, siéntate. ¡Ay, qué rico vientecito corre aquí! Este clima es un humectante natural que cada centímetro del cuerpo agradece. Tócate los brazos, la cara, el cuello, los hombros. Ni la crema más cara del mundo te deja así la piel. ¡Qué delicia! Bueno, a comer, que eso también es una delicia. Aquí, claro que la comida de mar es lo mejor. Pero personalmente, te recomiendo el Tikin Chic. Un pescado horneado bajo tierra o preparado a las brasas y aderezado con achiote. Mmm, para chuparse los dedos. Y ya con la barriguita llena y el corazón más que contento, vamos a caminar por Playa Norte, por Punta Sur y culminaremos el paseo en el malecón hasta llegar al Parque Escultórico Submarino. Este es el más grande del mundo. Y aquí veremos esculturas nacionales e internacionales. Por supuesto que tenemos que visitar Tulum, que significa muralla en maya. Este pueblo mágico, que anteriormente se llamó Sama o amanecer en maya, te dejará con la boca abierta. Su zona arqueológica es impresionante, ya que es la única ciudad maya construida a la orilla del mar. Playas, lagunas y selva. Sí, como lo escuchas, una biodiversidad inigualable. ¿Habías visto tantas tonalidades de verdes y azules acuamarinos en un solo sitio? En este lugar se encuentra la reserva de la biosfera Sian Ka'an, la cual es patrimonio de la humanidad. Lo mejor que podemos hacer aquí es practicar dos cosas. Uno, la contemplación. Y dos, el agradecimiento profundo. Y en sus playas Akumal y Skasel, practicaremos el asoleado profesional. ¡Oh sí, qué rico solecito! Ahora que si lo que deseas es más acción, entonces vamos a bacalar Ocean Ka'an Baklal, en donde nadaremos entre estromatolitos y bucearemos en una laguna de siete tonos de azul. También exploraremos las cuevas subacuáticas del Cenote Azul, y ya con el espíritu de descubridor de nuevas tierras, aventurémonos a crear nuestros propios senderos en la selva, hasta encontrar las zonas arqueológicas mayas, ocultas entre la maleza. Eso sí, recuerda ir volteando hacia atrás de vez en cuando, o ir dejando algunas marcas para recordar el camino de regreso, porque no nos queremos perder. ¿Es eso? O unirnos al grupo con guía que va junto a nosotros. Mejor hagamos algo más tranquilo y lancémonos en la tirolesa Kankin, que tiene mil metros de altura. Vamos a apreciar la zona en donde la cultura maya floreció, y nos dejó su invaluable legado cultural, arqueológico y gastronómico. ¿Quieres conocer más de esta avanzada civilización? Hablemos con los lugareños. Muchos aún conservan el dialecto original. Qué maravilla poder aprender de ellos, un poquito de nosotros mismos. ¿Qué te parece si terminamos el día sentados en alguna de sus playas? Cancún, Playa del Carmen, Tulum, Cozumel, Isla Mujeres, Holbox, la Isla Contó, Puerto Morelos, o en Escaret o Shelja, y ahí ver el atardecer. Quítate los lentes de sol, toma una foto, pero solo una, y haz a un lado la cámara. El mejor recuerdo es el que conservarás en tu memoria. Este momento es irrepetible. Sonríe e inhala profundo. Aún nos quedan muchos atardeceres por vivir juntos. Ahora, abre tus ojos. Fue un excelente viaje, ¿cierto? Muchas gracias por acompañarme. Ah, y por cierto, estromatolitos son microbialitos. Estructuras minerales estromatolíticas. ¿Ya quedó claro? Perfecto. Se acabó la clase de biología. Yo soy Suseli Díaz, la teacher, y te espero la próxima semana para crear más Memorias de México. Amigos, pronto nos abrazaremos.